Fernando Yarade, ¿podría ser candidato a gobernador por la provincia? No lo descarto, pero sí creo que lo fundamental es la construcción de un espacio, es lo que yo te decía hace unos instantes. Me parece que tenemos que concentrarnos en que esto no es un trabajo personal, es un trabajo de acción conjunta, colectiva, y si hay un espacio que construye algo coordinado, adecuado y en perspectiva, mirando los próximos años de la provincia, me parece que en ese espacio me voy a encontrar y voy a seguir colaborando en el espacio que nosotros queremos que se consolide, que es el espacio del gobernador, más ciertas fuerzas que se concentraron en algún momento para construir una santa diferente. Hoy por hoy la mirada debe ser similar, o sea, concentrarse en construir un espacio con distintas fuerzas, en una acción conjunta que permita una propuesta en perspectiva para la gente. Lo sumamos entonces en la lista como posible candidato a gobernador. Eventualmente.